Y ahora conversaremos con el maestro Álvaro Carrillo, bajo barítono, gran maestro músico y venezolano que ha estado luchando para seguir el santo en la ópera, el polero y muchos otros líderes, tanto a nivel nacional como internacional. Y en esta oportunidad lo tenemos aquí, en nuestra gran llamada persona cultural Aquiles Nazón. Maestro, bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. Muchísimas gracias, de verdad es un placer para mí ser entrevistado por ustedes. Me agradezco mucho por la voz que vienen desarrollando. Háblanos sobre sus inicios. Usted debutó en el 2006 con la pieza Don Giovanni. Quiero que me hable un poco sobre eso. Sí, eso fue una experiencia muy bonita. Ya tenía una experiencia en el año 2004 o 2005, no estoy seguro. Pero había sido de forma estudiantil. De esta forma profesional fue haciendo un papel pequeño, un papel de más sexto en la ópera Don Giovanni, con el maestro Gustavo Udame, dirigiendo una producción internacional. Trajeron cantantes de casi todos de Austria. Y bueno, yo tuve la fortuna de ser parte de ese elenco. Me llamaron para formar a parte del elenco. Y allí comenzó un montón de años que vengo dedicado a lo que es el ángel híbrido. Así es. Antes de llegar al punto profesional, háblanos de dónde nació ese amor por la música de la ópera, un género que se ha marcado mucho hace muchas décadas, pero que en la actualidad sigue vigente. Pero fíjate que fue una cosa más que la culpa la tienen las actuales. Porque yo cuando comencé, tenía como 16 años, yo comencé cantando gaita. Gaita y salsa, de hecho. Cantaba salsa con un grupo que se llamaba Mayarison Latino del Valle. Y era solo que donde fuera que cantaba, la gente me decía Pabalotti. Pero mira, ¿por qué cantas como Pabalotti? ¿Por qué cantas como Pabalotti? Y yo, pues es mi voz normal, ¿no? Entonces, bueno, llegué a un punto que me lo decían tanto, que le pregunté a una profesora, una soprano, la Luca Alonso, ¿me acuerdo? Y ella me dijo, es que tú tienes una voz como para esto. Entonces, bueno, comencé a estar en algunos coros, la Camerata de Caracas, el coro del concierto de la UCB. Y en eso de paso, pues me fui enamorando, al escuchar varios solitos, me fui enamorando de esto, de la ópera, hasta que, bueno, me arreglí por fin a dar ese salto de la música que hacía popular a la ópera. Por supuesto, nunca he abandonado el popular, porque de hecho, es lo que voy a interpretar hoy acá, son boleros, personas cubanas. Bueno, quiero que me hables un poco también sobre cómo fue esa transición, de venir cantando salsa y de venir cantando género que escuchamos todos los días en la parroquia 23 de enero, o en los barrios caraqueños, a cantar un género muy poco conocido por los venezolanos como lo es la ópera, siendo un género tan hermoso como la ópera. Sí, bueno, yo siempre he sido muy curioso, por cierto, yo vengo del 23 de enero, desde donde crecí, y yo, esa curiosidad me llevó a ir más allá de lo que yo veía, porque en el 23 de enero, como ustedes bien lo saben, lo que más escuchamos es salsa. Sí. Pero bueno, siempre me interesaba escuchar otras cosas, por supuesto, estar estudiando en la UCB, bueno, le abre a cualquiera la mente, con todas las posibilidades, y bueno, yo estaba en el concierto en la UCB, y estábamos cantando una pieza como corralista, no como solista, sino como corralista, que era el Carmen Urana, el Carmen Oros. Eso no es una obra, es más como una cantata dramática, pero me acuerdo que trajimos un barítono que a mí me gustó mucho, y cuando yo lo escuché me identifiqué mucho con su tipo de voz, y entonces por ahí fue que yo empecé a explorar ese camino sumado con lo que me habían dicho, de que sí, que tenía un poco para eso, pero no fue porque yo quise, o sea, no era buena, que yo, que yo, no, es que yo quiero cantar ópera, no, para nada, para nada, o sea, a mí me encanta la ópera, tengo muchos años haciéndolo, pero en mi corazón nací con la música la tiene. Que fueron sus orígenes desde pequeño, porque si usted viene el título de N, y como nos está acá, no acaba de mencionar, la salga en su segundo himno nacional, entonces, obviamente, se lo están identificando. Antes de comenzar la entrevista, usted me ha comentado que hay una gran diferencia, o la diferencia entre baritona y bajo baritona, entonces quiero que usted me haga un poco esa diferencia, y por qué no suele confundir tanto lo que no conocemos tanto del tema de la ópera. Claro, sí, cuando las personas no conocen tanto de la ópera, casi siempre, si yo digo que estoy cantando de ópera, van a pensar que soy tenor, porque es la voz más famosa, las sopranos y los tenores son los más famosos, pero eso no tiene nada que ver con el nivel y con la calidad del canto, eso es algo que crea la naturaleza, o sea, yo no puedo ser tenor porque simplemente mi cuarta vocal, están exactos, están hechas, yo puedo llegar a algunas notas parecidas a la voz de una vez, pero el color de voz, la profundidad de la voz, es así, mi voz natural, desde que estoy muchachito, esto es como 12 años. Entonces, hay varias clasificaciones, en la voz masculina está el tenor, ¿verdad? Hablando de lo que es ópera, el tenor, luego está el barítono, que es una voz un poquito más grave, ¿verdad?, intermedia, como barítono, yo voy a cantar varios tonos, o sea, voy a cantar también una flexibilidad, y luego está el bajo puro, esas son las tres principales clasificaciones, pero, en el caso mío, yo estoy en una sección intermedia, yo puedo cantar como bajo y como barítono, tengo esa flexibilidad en la cuerda vocal, no soy el único, hay muchos en el mundo, y en mi caso creo que eso me lo da, el haber cantado música popular, porque en la música popular, uno tiene que cantar mucho más agudo, de lo que se llama, la cintura de bajo natural, leen que cantar parecido al de novena, una de cintura parecida a la de bajo, entonces yo creo que haber estado cantando, en mis inicios, esta música, me da esa flexibilidad hacia la zona aguda, que de repente otros bajo no la tendrían, entonces, bueno, por eso es, lo de la un debajo barítono, es un híbrido, entre los dos, entre esos dos marcos. También estás preparando muchísimas piezas, piezas de ópera, una de las principales, sino de las que es conocida, tanto de hogar y de bosa, pero quiero que usted me hable, ¿cuáles han sido sus piezas, que más han sentido, durante los largos ventas, proyectos de artístico? Bueno, mi ópera favorita, de todas, porque habla de todo lo que es la camaradería, las relaciones humanas, lo bonito de las relaciones humanas, es la ópera La Boheme, de Jaco Mucicini, que por cierto, se celebra este año, el año de Cucicini, y están haciendo por todo el mundo, sus óperas, y esa ha sido la ópera, que más he cantado, la Boheme, que me da el rol del filósofo polígne, y bueno, la oportunidad de cantar con directores, como Raúl, José Jiménez, Gustavo, Duhamel, la historia he cantado con muchos directores, y siempre ha sido una experiencia bellísima, porque el foco uno se termina convertiendo, son unos amigos, ¿no? y cuando estábamos ahí en escena, terminamos convirtiendo con amigos también, tal cual como sucede en el libro, con la obra. Usted ha podido viajar a nivel nacional, e internacional, quiero que me dame, ¿cuáles han sido esos teatros, que usted lo han marcado, en dos traigües artísticas, desde el año 2006, en adelante? Sí, digamos que, todos son importantes, pero que sea, que sea, así que yo recuerdo especialmente, el Teatro Bavarotti de Módena, porque yo estuve, en el mercado, por el sistema de orquesta, para estudiar con la, con los soplantes, Miguel Lapren, y estuve allá, y debuté en el Teatro Bavarotti de Módena. Luego, aquí en Latinoamérica, el Teatro Colón de Bogotá, y el Teatro, el Municipal de Santiago de Chile, que es uno de los teatros, más importantes de la región, y por supuesto, bueno, acá el Teatro Teresa Carreño, el Teatro Municipal de Caracas, o sea, ha habido, el Teatro Nacional, hace poco, cuando hay el Teatro Nacional. ¿Y hoy, que lo viene a presentar? Nos comentó que lo iba a presentar, música que se escucha aquí en Latinoamérica, entre ellas el volem, pero ¿qué más sorpresa nos tiene preparar, para esta hermosa, verdad, que es nuestra persona, que es la que nos tiene más o menos? Sí, bueno, yo, como digo, en este reporte, no van a escuchar absolutamente nada de ópera, nada, de hecho, yo, no voy a cantar con mi voz de ópera, yo, uno de mis objetivos, es demostrar, que se puede, hacer bien las dos cosas, los dos géneros, verdad, el lírico, el perióperático, y también el popular, respetando, cada uno, es decir, si canto ópera, que suene como un cantante de ópera, y si canto boleros, no cantarlo, como un cantante de ópera, sino cantando, como cantando, un operante bolerita, como Benny Moreira, no sé, yo, todo, y Brian Ferrer, o sea, son mis referencias, para esto, entonces hoy vamos a presentar, un conjunto, un grupo bastante nutrido, de canciones, de, entre boleros, y son cubanos, alguna, o si, una pequeña salsa, en formato, pequeño, no, sin metales, o moderes, en formato, acá es, que voy a estar yo, cantando, y tocando la percusión, está el maestro David Peña, sacó Peña, tocando el bajo, y haciendo la dirección musical, y el maestro, Rodrigo López, y me llamo, entonces, bueno, digamos, hay algunas sorpresitas, o ahí, como un par de temas, de Mael Rivera, por ejemplo, que son de salsa, y que yo me atrevo a hacerlo, aunque yo no soy cantante de salsa, me atrevo a hacerlo, como un homenaje, a esos cantantes, cantantes, y a lo que fue, toda mi juventud, en el 23 de enero, o sea, ahí, o sea, soy lo que soy, gracias, haber sido allí, yo no puedo terminar esta entrevista, sin escuchar la diferencia, entre un cantante de ópera, y un cantante de bolero, ¿por qué? porque usted acaba de mencionar, que ese es uno de sus objetivos, demostrar que usted puede cantar ambos géneros, cantar otros géneros, respetando los tonos originales, y manteniendo la idea, y las instrucciones de ambos géneros, entonces lo puedo finalizar así es, perfecto, lo voy a, te voy a cantar un pedacito de álbum de ópera, y un pedacito de un bolero, y va a notar la diferencia, que no hay nada más el estilo, sino la instrucción de la voz, y yo canto ópera, porque me han mencionado, don Giovanni, hay una muy bonita, que es la serenata de don Giovanni, que es, de pieña la fiesta, oh guío tesoro, por ejemplo, y si voy a cantar un bolero, una de las que voy a cantar, por ejemplo, dos géneros, y dice, dos géneros para ti, o ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, por ejemplo, la diferencia, de la fuerza vocal, principalmente, de la prudencia, se nota demasiado, en la ópera, con mucho, porque si, y eso tiene una razón, muy específica, cuando cantamos ópera, tenemos que cantar, con la mente, en una posición, mucho más abado, porque la ópera, se hace sin amplificación, es decir, tenemos que sonar, por encima de una orqueta, en una sala grande, sin micrófono, en cambio, cuando yo canto, bolero, o son, hay micrófono, como voy a cantar hoy, y yo voy a acordar el grupo, y cantar así, sus soprado, y interpretar diferente, pero si yo hago eso, cantando ópera, pues simplemente, no se va a escuchar, claro, porque tiene a toda la banda, toda la orquesta, está cantando, a todo pulmón, exactamente, entonces, la cosa es mucho más compleja, correcto, y quiero que también, me cuente ahora si, cuáles son sus próximos proyectos, que es lo que se viene, próximamente, con el maestro, Eduardo Ricos, bueno, ahorita, lo más cercano que tengo, voy a cantar, un mes ya de gente, que se va a hacer, la asociación, Mutual Humboldt, eso, no estoy equivocado, creo que es el 30 de noviembre, ahorita, de este mes, estoy muy dedicado, también, a este proyecto, con los maestros, David Peña, y Pedro López, de llevar, todo este repertorio, latinoamericano, desde la época de oro, desde los boleros, verdad, quiero, dedicarme mucho tiempo a eso, y, bueno, hay algunas cositas, para el año que viene, fuera del país, pero que todavía, no tengo permiso, todavía, todavía, exacto, pero, pero hay algunos proyectos, bueno, pero ahorita, aquí, en el país, sobre todo, estoy dedicado, a esta música, popular, sin dejar de participar, en las cosas, líricas, porque, bueno, es lo que tengo, 20 años, trabajando, todos los días, pero, como les decía, mi corazón, el corazón, de Aguero Carrillo, está, en el repertorio, latinoamericano, de verdad, maestro, muchísimas gracias, por haber aceptado la invitación, estoy encantado, por este reloj, el que vi, y espero tenerlo, muy pronto, para seguir, detallando, más sobre la ópera, como uno de los que, de los musicales, que caracteriza, no solamente, a nivel internacional, sino también, caracteriza, a muchos, venezolanos y venezolanas, de verdad, muchísimas gracias, por aceptar la invitación, y ustedes, acompáñenme, disfrutando, de este maravilloso, concierto, en nuestra casera cultural, aquí, de Gnazoa. Gracias.